Si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce, solía decir Jean-Jacques Rousseau. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo francés. ¡Buenos días! Viernes, vigésimo octavo día del mes de junio, año 2024. Se va acabando el trimestre y el semestre, y con los debates electorales en Estados Unidos, también en Europa, en Francia, como protagonistas. Vamos a evaluar el impacto en los mercados, que de momento no es demasiado, lo veremos con detalle. La verdad es que cuesta hacer resumen y entender qué pasó en este debate, principalmente en el que CNN organizó en Atlanta, en Estados Unidos, y que enfrentó por primera vez, ante las próximas presidenciales de Estados Unidos, al actual presidente Joe Biden con el candidato Donald Trump. Un combate caótico, fíjense, solo con leer lo que está ocurriendo, lo que está titulando la propia CNN, que habla de un Biden que tuvo un desempeño muy pobre, dubitativo, en algunos casos le costaba hilar las ideas, y un Donald Trump que repitió falsedades y mentiras que la propia cadena ha estado trabajando en verificar durante todo el resto de la noche. No solo Trump, también lo hizo Biden. En la prensa económica, Wall Street Journal, habla en su portada, es de Tendencia Republicana, efectivamente, de cómo Biden se estrella contra Donald Trump y otras conclusiones, entre las que se encuentran cómo los demócratas parecen estar ya pensando en si tienen otro candidato al alcance, antes de continuar con una campaña que se promete muy difícil. Otros diarios americanos, como el New York Times, por hablar de algunos de los más influyentes, muestran cómo Biden intenta defenderse mientras Trump fanfarronea en un polémico debate. Este diario sí que cuenta abiertamente que los demócratas ya están hablando de cómo reemplazar a Biden como candidato a las próximas presidenciales. Es aterrador, a comentarios de sus espectadores, las dificultades que muestra el presidente Biden para expresarse. La verdad es que hizo sufrir, incluso a los espectadores, que no son de un lado o del otro. Un encuentro con momentos tensos, poco educados, desagradables en muchos casos, en los que el presidente Biden insistió en su política de hacer pagar más a los ricos. Escuchen cómo hasta le costaba hilar esta idea. Para acabar diciendo que los millonarios pues que pagan el 1%, así que nadie después no aumentaría el coste de la Seguridad Social para nadie por debajo de los 400.000 dólares. Después de eso empezó a hacer que los ricos paguen su parte justa aumentando del 1% en adelante para poder garantizar el programa por vida. Trump proveaba después y preguntaba qué ha dicho exactamente Biden y le acusaba de ser una persona, un presidente americano, al que no respetan en ninguna parte. Todo el país está explotando por tu culpa, le decía Trump, porque no te respetan, tienen que respetar a su presidente y no te respetan en ningún lugar del mundo. Decía Biden que presumía de estar en mejor forma física, aunque le separan apenas cuatro años y que en ese examen cognitivo, que es la capacidad para jugar al golf, le retaba a un partido. Pues sí, en estas circunstancias empezamos este viernes a contar la actualidad que tiene otros focos en la política europea, la puesta en marcha ya del respaldo a los líderes, el reparto del poder sin ninguna sorpresa, salvo quizás que la primera ministra italiana, con el gobierno más fuerte ahora mismo dentro de la Unión Europea, Giorgia Meloni, se abstuvo de dar su voto a von der Leyen y al resto de la comisión. Porque ella explica que lo considera sobre todo una falta de respeto hacia los ciudadanos europeos, hacia el voto que expresaron los ciudadanos y que por lo tanto decidió respetar las indicaciones de los ciudadanos no apoyando esta propuesta. Es un enlado europeo. Y en el americano, por cierto, estamos siguiendo cómo van las cosas en Bolivia después del extraño intento de golpe de Estado de ayer, que quedó ahí en entredicho cuando el propio general golpista dijo que era el propio presidente socialista que le había pedido hacer algo así para llamar la atención porque tenía un problema de credibilidad. El presidente boliviano Luis Arce, lo último que ha dicho es esto. Sobre las supuestas informaciones que él nos hubiera, que el general Zúñiga nos hubiera hecho a nosotros. Para nada. Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y por supuesto, todo lo contrario, más bien. Hemos quedado sorprendidos por ese hecho. ¿Qué otras cosas trae la actualidad de este viernes? Pues en los mercados, efectivamente, el dólar es hoy uno de nuestros focos. Probablemente esa fortaleza del dólar, que lleva ahora mismo al cambio euro-dólar a 1,0688 en las pantallas de XTB, que le hace más débil al dólar, le ha hecho aún más débil al yen. La moneda nipona ha marcado un mínimo que no se veía en los últimos 38 años. No han intervenido las autoridades que se sepa hasta el momento, porque ahí en las pantallas sigue un cambio de 161 yenes por dólar. Pero efectivamente, refuerza la idea de que el Banco Central japonés va a tener que subir los tipos de interés en su próxima sesión. En la escena, los futuros del mercado americano, después de este debate, después de esta escena que acabamos de comentar, vienen en positivo, aunque quizás más en el foco el fin del trimestre y del semestre que otras cosas de la actualidad política. El futuro americano, el ESP, dos décimas arriba, está en los 5.496, rozando los 5.500. Futuros europeos que también vienen en positivo dos décimas y sesión en el mercado asiático que también está cerrándose en positivo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Tenemos un fin de semana claramente positivo. Salvo que ocurra algo de aquí a la apertura de las bolsas, de las europeas y de las americanas, o algún dato lo estropee, a esta hora de la mañana la visibilidad es acabar el trimestre y el semestre en positivo. Estamos observando en particular como los futuros americanos, después del debate Biden y Trump, vienen en positivo. 13 puntos arriba, en 5.496 está el ESP 500. En Europa, el Eurostox, el futuro, dos décimas arriba. Ahí rozando los 5.000. En 4.948. Un día que va a estar muy marcado por importantes claves macroeconómicas. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días. La principal llega de Estados Unidos, PC Index, una de las referencias preferidas por la Reserva Federal para entender qué pasa con la inflación, porque al final es el dato que nos habla de la inflación de los productos de consumo de los ciudadanos americanos, excluyendo la alimentación y la energía. ¿Qué se espera del dato que vamos a conocer este mediodía? Que evolucione plano, que permanezca plano. Y no tenemos una lectura plana del dato desde noviembre del año 2023. Este dato, bueno, pues puede mostrar el camino de los próximos pasos que dé la FED, que realmente no ha dado ningún paso en medio de la cuenta atrás para las elecciones americanas. Ahí está la otra clave del mercado. Hoy cerramos semestre con alzas en el mercado americano, con alzas también, ojo, para el IBEX 35 a la espera de la jornada de hoy. Más de un 8% de subida para el selectivo de la bolsa española. Y hablando de precios pendientes en Estados Unidos, también los tenemos en casa, porque vamos a conocer datos preliminaros de precios, por ejemplo, en el mercado francés, por ejemplo, la evolución de los precios en España y en Estados Unidos. Otras referencias muy relevantes también en contexto electoral. ¿Cómo está la confianza de los consumidores? ¿Cómo están los ingresos de los consumidores y los gastos de los consumidores? Es interesante el impacto que puedan tener estos datos hoy en Bolsa, Luis Vicente. ¿Y qué impacto tendrá hoy la caída que ayer se dejó Grifols en el mercado? Bueno, superior al 10%, afectada por la mala visión que las agencias de calificación dan a la compañía de Morey y Bados. Lo que tenemos es la respuesta de Grifols, que asegura que va a pagar todas sus deudas y que no hay ningún problema. A las 9 de la mañana veremos si el título se recupera, al menos un poquito, del desplome, del debacle vivido el jueves. Bueno, estamos en época de juntas de accionistas, hoy la de día. La de FCC, por cierto, ha aprobado la salida a bolsa de Inmocemento. Sí, es su división inmobiliaria y de cemento. La división inmobiliaria, ¿qué es lo que incluye? Pues ventas de solares, centros comerciales, centros geriátricos. Está valorada en prácticamente 1.600 millones, tiene activos por importe superior a 4.300 millones de euros y lo que vamos a tener con Inmocemento en el mercado es un nuevo debut, una nueva salida a bolsa por parte de FCC. Y entre los acuerdos, a ver cómo los lee el mercado, tenemos el de Acerinox con el Banco Sabadell. Sí, es un préstamo bilateral y la clave de que conozcamos el detalle del acuerdo es el importe, la cuantía 150 millones de euros. Un préstamo por cinco años, pero que por su cuantía, el Banco Catalán se ha visto obligado a comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, y entre otros protagonistas, luego nos ocuparemos de más. ¿A quién señalarías? Bueno, pues clave, ¿qué hace hoy Adidas en el mercado europeo después del desplome de Nike en el mercado fuera de hora porque ha revisado a la baja su estimación de resultados y ha decepcionado con ingresos? A ver, ¿qué pasa con la compañía alemana en bolsa y otra empresa de la bolsa española, Luis Vicente, Aircross, acaba de recibir una contraopa del grupo italiano ESECO que mejora la oferta que había lanzado la portuguesa Bondalti por la empresa. La primera era de 3,60 euros, la que acaba de recibir Aircross a 3,84. El título cerró el jueves a 3,49, previsiblemente subida prácticamente de dos dígitos en bolsa hoy, si el título reacciona a la contraopa de la portuguesa. Pues veremos a continuación cómo nos dejó las cosas efectivamente anoche Wall Street.